El panorama de los derechos humanos en Nicaragua no ha cambiado mucho desde la crisis sociopolítica de 2018, explican altos funcionarios de la CIDH. Ha continuado toda una persecución que pudiésemos decir que en algunas situaciones es bastante más sofisticada y estamos hablando de los levantamientos de las personerías jurídicas a las organizaciones de la sociedad civil, la confiscación de los bienes de las sedes de esas organizaciones de la sociedad civil. De hecho, muchas de estas sedes que perdieron sus sedes, que eran además de propiedad privada, han sido confiscadas por el Estado. Nos hemos enterado recientemente que algunas instituciones del Estado están funcionando en esas propias sedes y en otras ocasiones hemos salido a denunciar que las sedes están siendo derrumbadas. Entonces, no solamente es que no pueden salir a la calle a protestar, no pueden ejercer el derecho de defensa de la población y de las víctimas de derechos humanos, sino que han sido absolutamente agredidas inclusive en su integridad física. Además de esto, tenemos la situación de la vigilancia que lleva a un sitio de básicamente encerramiento de las personas en sus casas sin poder salir a ejercer su profesión. Entonces, tienen amenazas, hostigamientos y aquellos que tienen que la afrenta de salir a pesar de estas acciones de hostigamiento y amedrentamiento, pues son perseguidas o son criminalizadas. La funcionaria también lamentó la aprobación de recientes leyes como la de ciberdelito, que busca callar las voces de los opositores en medios de comunicación. Realmente la situación es tan preocupante que la comisión, como tú sabes, inclusive ha dictado de manera muy excepcional por la grave preocupación que se tiene, inclusive medidas cautelares para proteger los derechos de las personas que hacen parte de estos medios de comunicación. También tenemos medios de comunicación cuyas propiedades siguen y permanecen confiscadas, que tienen imposibilidad inclusive de ingresar a sus propias sedes. Entonces, como la situación de 100% de noticias o también concretamente el mismo Canal 12 que recientemente fue objeto de medidas cautelares. Por otro lado, vislumbran un panorama bastante sombrío en cuanto al acercamiento del periodo electoral 2021. El tema aquí es que, como hemos visto, la situación de derechos humanos en los últimos años en Nicaragua ha sido muy crítica. Y en este momento, de acuerdo a lo que justamente estamos conversando, tú y yo, el centro de la atención de la comisión tiene que ver con la participación en espacios democráticos y cómo más bien lo que la comisión ha venido viendo es que esos espacios se han cerrado a través de diferentes mecanismos, ya sean policiales, ya sean judiciales, ya sean legales. Entonces, la comisión, debido sobre la base de esta observación, tiene grandes preocupaciones sobre estos elementos que deberían regir todo el proceso electoral y más bien lo que aprovecha es para hacer un llamado a las autoridades para permitir esa participación libre y democrática para que este proceso electoral pueda ser regido por esos principios básicos. Marcos Medina, Noticias 12.